Chile! Chile! Macarina Mina! Chile! Macarina Mina! Brown-eyed Macarina es 20 años y 5 pies y 8 inches tall. La fallecida poeta Gabriela Mistral es un personaje que me gustaría que todos ustedes hubieran conocido por la profundidad de sus poemas. Fue premio Nobel de Literatura y en Chile es y será amada por todos. Chile! Macarina Mina! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!